Buenas a todos, aquí Razer y este nuevo video de E4Li E4Li europeo, vamos a ver como va a ser Estar jugando en europeo a día de hoy 2020 Primero que nada, eso me dio un crash super loco hace un tiempo Y no lo quise jugar, entonces hoy voy a grabarlo en vivo y en directo Que es lo que me va a pasar cuando entre y vamos a jugar una partidita bien pepona Así que bueno, espero que a ustedes les guste de verdad Espero que les guste mucho el videito menores Y que más vamos a hacer, solo eso Solamente una partidita de E4Li europeo para ver que tal está el europeo Cuantas personas tienen, nos metemos en el lube, la mariquera Jugamos una partidita así, se estacionó para ver que tal va Porque sé que mucha gente me ha pedido ya y tengo que hacerlo Debo hacerlo y lo voy a hacer Así que bueno, espero que les guste este videito menores Un corte Por fin vamos a grabar en el E4 europeo Pero me ha costado una bola y parte de otra Porque este es servidor de verga Y una crash cada rato A cada rato me voy a meter y me da crash Y una locura este servidor de verga Pero bueno, vamos a entrar a Neon Supuestamente está casi full por la mitad según Ya yo había entrado obviamente, ya había entrado varias veces Estaba aquí rispeando una pantalla que está supuestamente jugada en el europeo Y bueno, casualmente me rispeó Y estaba aquí yo entrando justamente Y bueno, voy a grabar con él Pero bueno, vamos a ver que es la beta Aquí como está movido este servidor 60 pps incluido también Obviamente tiene el lube Ya jugué un chaser para ver cómo va el ping Cómo va el sonido Ok, como podemos ver Está igualito La verga esta amarilla fea Está igualito Discúlpenme las personas que juegan europeo Que entiendo que obviamente es el servidor oficial No, yo sé Yo comprendo eso Pero El coño es tu madre Es el servidor este Me va muy mal Horrible Pero bueno Son cosas que pasan Y bueno Vamos a jugar una partida Aquí la voy a crear obviamente Vamos a ver la ropa Cómo está todo esto El fumi Está todo igual la verdad O sea, aquí pasa Aquí pasa el fumi Me cuento En picarro cerito también Dios mío, tanto tiempo sin verla Tanto tiempo que me costó tener una cuenta Fumi Premium Y la final me la regalaron Bueno, no Esta no es regalada La final es de escala Y así que Nada que ver Entonces Sí, ya estoy pegado a la pantalla Aquí la cámara A ver La ropa Bueno, la ropa ya saben Están Cuánta ropa tengo Una huevona así La verdad Estuve revisando también Y está todo igual Está todo igualito O sea Mira, son alas No lo había visto A ver Y la cabeza ¿Me quieres qué me hace? Al momento O sea Me ponen una ropa Y yo tengo que Me pongo una cabecita No sé Pero ahí como si fuera Un night ¿No será? Imagino que fue diseñado Por la misma gente Pues sin insuranza Y la mierda Y en el caso Los enchan Los enchan Los enchan fue el que Jodió el juego De verdad De verdad Like si los enchan Y las mierdas locas Jodieron el juego Que tener 5 ml de peso Yo tengo 4 Y hay gente Y la mierda loca Por eso prefiero Hacer que todos Tienen iguales Y la verdad Me gusta más Pero bueno Voy a hacer una partidita De que te voy a crear La sala No, 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 no Tranquilo Que estoy apenas Comentando el video Ya verás Después Scry Scry Ok Ok Me siento super lento En este 4 Pero bueno Me siento lentísimo Uy, no Uy, no Uy, no Bueno Siempre hemos jugado Este se muere Buena Toma Buena Vampirina Camo Me siento lento Se le da por las costumbres De jugar con 120 FPS La verdad Pero me siento lento De verdad Pero lento Lento Tranquilo Camis Uy Uy Está muerto Está muerto Freaky Muéltela Vampira No, Dios mío Se violaron la vampira Ajá Colpacino Dios mío Colpacino la pegó Bueno No pasa nada Minore Uy Tumbaron a su propio Tinker Que bueno Chamito La pasa Pero perra Me quieren soltar El uno dándome like El otro dándome con dash Me falla menor Pum 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 Uy No puede ser Dos en uno Oye Igualmente Todo mi team estaba muerto Así que Cosas que pasan Yo tiraba Por casualidad De la vida Minos mal Ok Vamos a ponernos las pilas Porque si no Vamos a salir Violaos De pie Pum Todo para allá Me pego a los tres Pero verga O sea Me quieren hacer Focus Ese es el gran problema No quiero focus O sea Necesito estar Preparado para el focus Taloura Vale Por favor Vampira Vampira Catalina No se murió Vampira Catalina No sirvió No sirvió de nada Vaya la mierda Dice el otro Vete a la mierda Peno Vaya la mierda Vaya la mierda No pasa nada Esto se remonta Vaya la mierda Vaya la mierda Pero por qué Vampira Eso es Vampira La tonel Se fue por la escalera Mira, 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 mira Vampira Uy Vampira Dale Vampira Le dieron lejísimo Vampira Vaya Vampira Te dale Una Catalina Una Catalina Es un bichito así Que se come ¿Quién te pongo? De verdad Tengo la cámara Chorita Siempre Siempre Tengo la cámara Chorita Y no tengo brillo En esta verga Pero bueno Voy por aquí Voy por atrás Porque Yo soy este Vale, voy a O sea, me dio detrás De la verga Ay, Dios Vaya Madre y vana ¿Dónde está Vampira? Vamos Ok, el otro ¿Qué pasa? Yo mejor me cayó la boca Voy a ponerme las pilas Voy a decir a todos Yo no puedo hacer todo Dice Vampira Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a defenderle El beta Vamos a defenderle El beta Pum, pum Pum Por favor, defírmame O sea No solamente Se me quede mirando O sea, ponga Revenge Y algo No, Dios mío Cálmate ¿Quién va a defenderle En Alper? Estamos en Sbord Ay, Dios mío De verdad Que yo le digo nada De verdad De verdad Vamos a meterlo Rápido Y curioso Bueno, Vampira Bueno, Vampira Pérrega Pero ¡Ay, pañá! ¿Qué es eso? Uy, se laggió él Se laggió él Yo no fui Yo me quedé estuñado ¡Ale, pañá! ¡Laru! Ay, no, culpacino Por favor Ay, culpacino Sigue en este record No puede ser El de Europeo Ay, debí estar De paso Venga, está cargando HS No importa No importa Uy, salió sueldo Vamos a meterle El hueldo este Por atrás Tengo dos de Pity Puedo meterle La daga completa Por favor Por favor Culpacino No Ay, Vampira Vampira Es, Vampira Corre Ay, Vampira Te daré una cebolla Después de a tu arregla Te voy a dar una cebolla Ay, no Ay, se la hizo Laru Claro, te voy a remontar Te voy a remontar Un corte Vamos a ver Vanivara dice Que defienda Culpacino Por favor Sería bueno, de verdad Dios, Dios, Dios Tengo Pity O sea, tengo Pity Menor No me pueden Ay, mira ese Mira ese como viene volando Laru, Laru, Laru Cálmate Ay Ay Dale Ay Ay, Dios Me Culpacino De verdad Se me cortó Daria What the fuck Me entiendo Vamos a defendir Esta verga O sea, porque No sé O sea, aquí Faltan muchas cosas De verdad Esta se la morí Ay, yo pelé Ay, te bajas Uy, no Está todo Lague Todo Lo 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 Todo Lo 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 Dale Vamos a ir Para atrás Pero Tata 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 Ay 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 Colpacino Ay Pero Colpacino Tiene 2 Descores Tiene 2 Descores Colpacino No No puedo hacer Todo De verdad Se me ve Oscura La cámara Yo Pero bueno Ya que Yo no No hay Brillo De verdad Colpacino No Colpacino 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 No No Colpacino Ah Claro Con razón Lo No 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 Acaba Vato Se me ve Regalando Vale Bien Yo Confío En mi Team 7 a 2 Ya faltan 3 Tres Para que ellos Remonten Se puede Remontar De verdad Vanilla Se fue Tiene que Hacer un Friki Va a ser Sí Vamos a ver Si la tomo Y el Frizz Foda Foda Está todo muerto Menor Mete esta Mételo Vampirita Mira 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 El otro Lo estaba pegando Y no había entrado Ay Chamo Tantas ganas Tienes que De ganar Muchacho Mira 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 Vampirita Se mató Se mató La Vampira Y el Friki Está aquí Ahí Se mueve Pero bueno No importa Voy a meter La Daga Está aquí A chino Me va a morir Toda punta Daga Ay Dios Me voy a dar la base No puede Ah Vampira La tiene Sí Vampira La tiene Que me llega Metiendo Daga Pero ahorita La llega Por detrás Como es tú Ya te dije Laro Que voy a remontar Que voy a reventar Aunque no tengas No importa Yo tengo mi Vampira Vampira Catalina Dale Vampira Catalina Vamos a remontar Iba a llegar Por atrás Pero salió Ay No la toma Y yo tampoco Ok Ahora sí Lo toco Ay Es que el Mater Es friki What? Why? No de verdad Es que está lindo Mira, 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 mi hijo Mi hijo Claro, si cualquiera Obviamente va a ser reset No, yo no va a ser reset Ahora sí reset Ya voy Sí, pero coño, marico, pero eres el Master Claro que vamos a hacer sí Pero si tú eres el Master Tienes lag ¿Qué crees que haga? No importa hasta que se ríe Le dio crash al muchacho Dentro de poquito Vampira la Master Eso es, mío Menor, 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 menor Corre, Vampira Ahí está lobo Me jomeé tu reset Vampira, por favor Por favor, por favor, Vampira Me aterrice Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uy, 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 uy Ay, no, mira Se lo hizo Tengo que coger Vampira Después me metas tu colmillo Ok Vamos a ganar Ay, miralo Un 56 MS Qué bonito Qué bello Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Papá, papá Papá, papá Papá Amigo, pero tú me pegaste Todo ¿Cómo tú me esquivas Y lloro a ti? Dios mío Ya te vas a participar Para Yo puedo finir Vampira Ah, culpacino Dale, pues Culpacino Ay no, culpacino Ah, no Ah, 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 ah Si la gano Yo siento que la voy a ganar Ay, trate de que la voy a ganar Voy a hacer una estrategia bien mejora La voy a ganar La voy a remontar Ya tú vas a dejar Confíeme 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 Si está algo tarde No puedo remontar nada La verdad Está algo tarde No vamos a traer ese patrón de verga, por favor Dale, vean, amiguito Esta es la oportunidad de Rashidito Locuro Tal inmortal Hazte un mortal 20-20 Mételo rápido, ya Mortali Esto se va a ganar, esto se va a ganar Eso remonta Yo sé que sí No sé, la remonta, pero la remonta va a usar en mí mismo No, puede ser No, puede ser, vale Esto Esto Se mató Dios mío, ¿dónde está la vampira? Al Colpacino Colpacino se da miedo Al Colpacino salta Colpacino Mételo TV No lo puedo creer Colpacino Mételo TV Hay que ganarla Ahorita sí hay que ganarla a Colpacino Mételo TV Chamo No puede ser Colpacino Mételo TV Tenemos que irme corriendo No, no, no No, no, no ¿Qué fue esto? ¡Es de tú! ¡Está aquí a China! Defina, defina Hay que Colpacino Mételo Con tu calabaza Lo mejor de la vida Lo mejor de mi vida eres tú Ay, me atan en el rifle Mira cómo se mueve el Colpacino ahora ¡Se activó! Eso, eso, eso ¿Qué? ¿Por qué salió la daga? Ay, no Uy, se grababa y iba a plan No, para mandarlo volar Ay, mira, mira, mira Mírala, 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 mírala ¡Wina, wina, wina! ¡Wina! ¡Uy! ¡Me metí en toda la daga así súper relajado! O sea, mira, mira Se toma la daga ¡Pum! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! A ver, a ver, toman ustedes Yo me suicido Yo me mato porque estoy logro Usted va a hacer escoger a ellos Tenemos que ganar esta virga, por favor ¿Dónde está la baja? ¡Esta vampira! La mejor de la vida ¡Espera, espera, 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 espera! Colpacino, ¿sabes? Yo defiendo a Colpacino Colpacino ¿Dónde está la baja? Ay, no la tomé Integración ¡Ay, otro también! ¡No, pero qué hergada! ¡Vampira! ¡Qué buena! ¡Viste, viste! ¡Parram, parrampar, 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 parrampar! O sea, no la tomé O sea, salí volando Me dieron plasma Me dieron de todo ¡Ay, mía! Cambiando de plasma Dale, corre, 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 vampira ¡Ay, no va a ver! ¡Eso, mi hijo, eh! ¡Ay, lo mandé a volar! ¡No sé cómo! ¡Dale! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ay, no jodas! ¡Un HP! ¡Un HP! ¡Ay, ay, que ha pasado otra vez! ¡Se la va a hacer! Ah, no, ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado Ya es demasiado para el muchacho Ok, yo confío en él ¡Ay, vampira! ¡Ay, vampira! ¡Ay, vampira! ¡Vete corriendo! ¡No, no, no! ¡Quédate tú ahí! ¡Yo me voy con mi malcita! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No te dije el antes! ¡Y a remontar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se puede remontar! ¡Tengo que llegar a la balza! ¡Esto! ¡Esto! ¡No me toquen, no me toquen, no me toquen, no me miren, no me toquen, no me miren! ¡Aquí viene este marico! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Hago así! ¡Y hago así! ¡Uuuu! ¡MENOR! ¡Inconfíenme! ¡Ya va, todavía no hemos terminado! ¡Ya no hemos terminado! ¡Vamos de nuevo! ¡Está en uno! ¡Está muerto! ¡Vampira! ¡Ay! ¡Ya! ¡La tomó! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Mortal! ¿Dónde está con el pasino? ¡Con el pasino! ¿Qué tal? ¡La tomó! ¡Ay, lo maté! ¡No puede ser! ¡Vampira! ¡Defiéndolo! ¡La cagó! ¡Me maté! ¡No puede ser! ¡La tomó! ¡Mortal! ¡Corre! ¡Toma! ¡Lo mataron a jugarse! ¡Dónde está el chile! ¡No puede ser! ¡Nadie! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a calmar! ¡Cierto! ¡Por otro lado! ¡Este está aquí atrás! ¿Qué te pasa? ¡No pasa nada! ¡Estamos ganando! ¡Hay que calmar! ¡Hay que calmar! ¡Ay no! ¡No! ¡Porque me mandan a volar a mí! ¡No me di cuenta! ¡Yo pedo con el pasino! ¡9 a 9! ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Ya acomodame los pelos! Porque si no... ¡Me parezco un loco! ¡Más de lo que soy! ¡Se puede ganar! ¡A modo de uno! ¡La tira por atrás esa vez! ¡Ah! ¡Y ya le metí un huevo ahí! ¡Yo le meto el otro! ¡Ay no le dijo nada! ¡Esto! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Dependiente! ¡Dependiente! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Y eso recorri otra vez! ¡Mortal! ¡Rampyra! ¡Gualzino! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! ¡Resete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre! ¡Eso! ¡Eso es tu opción! ¡No! ¡Eso! ¡Resete! ¡Eso! ¡Resete! Sí, sí Reset Reset, vampira Te la dejé a ti, vampira No te vayas por ahí Bueno, si te la haces, sí Ay No, la mataron No, madre ¿Por dónde? Ya, ya metele un push Esto 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 Mortali, corre Eso Eso No No No, Laru, la mierda Laru Casi, casi, casi Fue buena, fue buena, la verdad ¿Verdad? No pasa nada, mentira Muy buena partida, la verdad, no me queje Comence mal, porque obvio, me sentía súper incómoda la primera partida jugando Y la verdad, no, 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 fue mal, la verdad O sea, nunca, me encantó, de verdad, la partida Fue muy buena, chico Fue entretenida y la metió Laru Tuvo que meter un Laru De verdad, Laru, Laru No pasa nada, se va a subir Se va a subir Porque esto se trata Si se grabó bien, menores Si se grabó bien Me grabaron el Rap Y me regalé Remontando, vampera que encanto el Pacino metió este de todo brutal para el próximo será un video en este 4-0 jugando con dos hijas pero un año más lo va a pasar espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video no les quiera dar like, compártelo y suscríbete un aplauso para el Pacino metió su TV chao, chao nos vemos en el siguiente gameplay chao